Hola, yo soy Cris y bienvenidos a mi canal. Espero que ya hayan visto el video de ayer y si no, pues los invito a que lo vean. Ayer me encontré un perrito que necesitaba ayuda. Me lo traje aquí a la casa, le habló el veterinario, vino por él y ya me lo entregó hasta en la tarde, hasta como a las 8. Y pues bueno, lo que me dijo del perrito es que tiene aproximadamente 3 años, el perrito tiene sarna y lo tiene localizado la sarna en sus orejas, especialmente allí. Y ha puesto una que otra lesión en su cuerpo, pero pues nada grave, gracias a Dios. Y en 10 días va a venir a aplicarle más medicamento. Ayer le dio un baño dermatológico, también lo inyectó, también lo desparasitó. Ay, es que fueron varias cosas, obviamente pues le cortó su pelito y todo. Y pues bueno, está ya mejor, ya tiene nombre, se llama Puchi. Escucha bonito, ¿no? Es Puchi. Entonces ahorita van a ver a Puchi. Y ayer me trajeron otra cachorra. Ay no, les digo que no, esto nunca se acaba, al contrario creo que sigue y sigue. Entonces ahorita tengo 4, 3 cachorras y este perrito así adulto. Espero que hoy se adopten 2 perritas. La otra hasta que recupere un poco más su peso la voy a poner en adopción. Pero espero que hoy pues se adopten 2. Muchas gracias a las personas que me apoyan viendo mis videos, a las personas que le dan like, a las personas que le dan dislike, a los videos de los rescates y bueno, a todos mis videos. Pues muchas gracias también a ustedes por tomarse su tiempo y ver mis videos. Muchas gracias también a ustedes y bueno, gracias por su apoyo. Ya saben en la cajita de información les dejo el link del Instagram de Rescatando Ángeles y mi Instagram personal. Espero Facebook pronto usarlo de nuevo. Y también quiero agradecer mucho a mi mamá y a mi tía Mari porque son las que me apoyan. Que ven esto como algo pues bueno y no como algo malo. Muchas gracias a las dos. Y bueno, ya les enseño a la cachorra que me trajeron ayer y al perrito para que ustedes vean pues ya la diferencia. Y confiemos en Dios que se va a seguir recuperando muy favorablemente el pequeño Puchi. Y ustedes sean parte del proceso de recuperación. Miren, aquí está Puchi, el perrito de ayer. Vean, ya le cortaron ayer su pelito. El problema de la sarna que les digo. A ver. Deja que te vean, corazón. A ver. Sí dijo que iba a estar aún algo irritado, por eso es que se rasca. También le pregunté que si no había problema por los otros perritos que tengo. Me dijo que no. Vean, como está. De todos modos tengo las precauciones necesarias. Me voy a... Me lavo muy bien mis manos porque pues sigo agarrando a los demás perritos. Y ahí lo tengo aparte también. ¿Cómo ven? A Puchi. Vean. Puchi. ¿Está bien acostada? ¿Estás agosto aquí en mis piernas? ¿Sí? Ay, 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 ¿dónde estás? ¿Eh? Ya ustedes van a ir viendo pues sus cambios. Y miren, esta es la otra cachorra que me trajeron ayer. ¿Qué pasó? Voltea para que te vean. Diles que estás en adopción. No, 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 no. Gracias.